Ya no voy a gritarte para nada en la vida Tan solo voy a hablarte a tu lado mi amor Mi corazón al tuyo estará sometido Por tu hermoso cariño que Dios me regaló Dos corazones que se aman Y con grito se llama Y se entiende con señas la bendición del amor Al eterno yo pido envejecer contigo Y el que ya se retire el otro cuidará Y cuando ya reunimos los dos en otro mundo Un mundo diferente que solo amor habrá Dos corazones que se aman Y con grito se llama Y se entiende con señas la bendición del amor Amén Gracias.